¡Suscríbete al canal! Vale, ahí no hay que coger nada A ver Eh, combinar Ah, vale Espérate, voy a, lo que voy a hacer es Es, es, es Le voy a dar extensiva Le voy a pedir esta hierba Vale Perfecto Pues, perfecto Así nos vamos Venga Cógela A ver, a ver, a ver, a ver Que te he dicho que la cojas Condenad A ver, despacio Que no se ve mucho Ilumínanos, ilumínanos Sirva Vale Aquí, bueno, ya sabéis que no tenemos mapa disponible Vale, ahí hay una planta roja Ahí voy a coger Lástimo, acabo de mezclar ahora Y esta Toma Casi que No sé qué hacer Si pedirle las Granadas No, venga, vamos Vamos por aquí Venga, que veamos algo Ilumina bien Buble Buble He oído No sé si se ha caído Yo por si acaso Bueno Que tiene una plaga Con eso no contaba Bueno Si aquí hay otro A ver, a ver, a ver Bueno Si no hay gente por todos los lados Venga Vamos para acá A ver Lástima No tengo una grana A ver Venga Todos con plaga Si señor A ver Mira Sabes lo que te digo Que la plaga esa Te va a volar Vaya No le he tumbado Es que no veo nada Macho Bueno Al final tengo que tirar De francotirador Me falta más potencia En las cometas Vale A ver ¿Qué ocurre aquí? Venga Eso para ti Esto por aquí Me cojo cartuchos Me cojo pistola Eso es Mira Toma No la gastes No la gastes Mira ¿Sabes lo que voy a hacer? Le voy a dar así A la pistola Y le voy a pedir Esta Eso es Perfecto Mejor así Toma Y yo te voy a dar La munición de pistola Ahora Haz con ella lo que quieras Vale Mejor así Vale A ver A ver A ver A orden al compañero Eso es A ver Ilumíname Que ya me he perdido Porque hemos dado tantas vueltas A ver Por aquí Por aquí fue por donde vinimos Que ya no lo sé A ver Ilumíname Vale Ahí estaba la hierba roja ¿Vale? Correcto O sea que por aquí es donde vinimos Por aquí Sí va Ilumíname Vale Aquí en el desvío Es donde me salió el primer enemigo Por lo tanto a la derecha había Cosa para coger Aquí Eso es Mira donde había una granada de luz Ya sabéis que las granadas de luz Tienen de muerte Para el tema de las plagas De hecho Me la voy a equipar en En acceso rápido Eso es Para cuando haya muchas plagas Tiras una Te las quitas a todas de en medio Venga A ver Si va Ahí brilla algo ¿Os habéis dado cuenta? ¡Bule! ¡Bule! Dicen ¡Bule! ¡Bule! Venga rápido A pisarles Demos la vuelta Venga para que así va A ver Vale Genial Ya creo que todos los enemigos Van a traer plaga Fuera plaga Fuera plaga Está caído ¿no? A ese A este A cuchillazos Vale Genial Tiene otra plaga Macho Gente para acá Si va Nada Tiene la escopeta O el rifle Facultidado Con las plagas Ojo que duran Algunas Vamos Vamos hombre Vale Vale Es tontería que use La metralladora esta A ver Por aquí había Mira Donde hay un medallón A ver A ver Perfecto Continuemos A ver si va Ilumina ¿Donde? Ah vale Son dos nada más ¿No? Perfecto Vente para acá Si va Venga Perfecto Han caído ¿no? Vale Coge la linterna Coge la munición Perfecto Vale Por aquí no hay nada Coge la munición De pistola Coge la munición De pistola Jova Que de munición De pistola Me están dando A ver Vale Ya le veo Espérate Que se va a ser Más Al fin No No hace falta Eso es Se no tiene plaga A ver Por aquí Por aquí ¿Qué tenemos? Mira Cosita para coger Ahí va Una puñetera serpiente Es ¿Verdad? ¿Dónde está? Perfecto No me deja huevo Vaya No No me deja huevo Munición de pistola Para ti Munición de pistola Para ti Muy bien Aquí no hay nada más Vale Esto era el puente Por donde Me limbo ¿No? Correcto Pues por aquí Solo hay un camino Por ahí A la izquierda Mira Aquí hay dos barriles A ver Dejaré el internet Ahí un momento Eso es Munición para el rifle Y para la detenedora Esto me lo llevo yo Vale Ya está Llevo un montón de cosas Venga Suficiente Tengo que comprar Luchaleco Así va En cuanto pueda Vale Por ahí parece Que está la salida Vamos a mirar por aquí A ver si hubiera algo Nada Por aquí Por aquí Si va Tomíname un poco Que no veo Vale A ver Vale Bueno Has dejado ahí La esta ¿No? Orden al compañero Yo sigo No te preocupes Cuidado Yo creo que ya se va a estar Dale Dale un golpe Un golpe Si va Eso es No le puedo pedir más Al que es el certificado del juego ¿Eh? ¿Ya? Bueno A ver Ahí tenemos otra palanca Pero antes de nada Voy a mirar por aquí Que esto tiene pinta De ser una emboscada Pero bien guapa A ver ¿Qué hay por aquí? Nada por ahí Un montón de bandas Se ha dejado la linterna La linterna me da absolutamente igual El problema es que hay cosas para coger ahí Y ya no puedo volver atrás Bueno Es dinero Tampoco es Nada del otro mundo A ver Ahí tenemos Valles Terras allí Vamos a ver Vamos a ver Este de amonizando El apropiador Oa Como reparte ¿Eh? Si va ¿Eh? Venga 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 Está abonizando pistolas Perfecto Tiene más gente todavía A ver La plaga La plaga No lo ha condenado Ese Eso es Disparale Disparale A ver si le reventa la plaga Perfecto Venga Coge cositas Atacar Atacar Eh Tucho de escopeta Que lo ha condenado ese Vamos a ponernos en sitio Más o menos Que estamos muy cubiertos Ya Ese Perfecto Torpi Ok Uno que está tirando Dinamita Ahí arriba Vamos a ver Vamos Ah vale Ya le he visto El de la Ahí Ya acabo Si va con él Genial Vamos por aquí No lo llevo Me está cubriendo ella O sea que genial Vale Venga, continuamos Mira, aquí tenemos munición para la metedora ¡Uf! Ha volado por ahí un virote Ya subí por aquí A ver, meto lo que hay aquí alrededor ¿Quién es el de los virotes? ¿Quién es el de los virotes? Genial Ha caído, ¿no? Vale Tengo que confiar un poco más en ella Lo hace bastante bien cuando quiere A ver Vale, venga, vamos A ver, que hay arriba Mira, otra caja Venga De manera muy bien es munición para escopeta Vale, vamos Viene más gente, ¿no? Por ahí sale Quieta, así va Bueno, con dinamita La dinamita no le explota a ese Genial Así que puedo batir Un disparo certero ¿Dónde está la plaga? Salmo 20 La pregunta es ¿Acabará Shiba con la plaga? Sí Muy buena Shiba La verdad que hoy se está portando La ingeniería De Shiba La verdad No le podemos reprochar nada A ver, por aquí Vale, genial Cuidado, ¿eh? Quieta, quieta A ver, si te pones ¡Muy buena esa! Mi pie es Eso, es Shiba Perfecto Perfecto Cógelo Vale, por aquí salimos Pero Esto ya está Estupendo Vamos por aquí Que nos quedan cositas por ver Por aquí no nos metimos Ahí en el medio Vamos allí Pero allí ya lo miré Eso también Pues yo creo que aquí Sí está todo visto, ¿eh? Tengo mapa aquí No Sí, aquí está todo visto Vámonos Edwin No No Ley Pornos Pero No ¿Es hombre? vale parece que hemos salido fuera aquí nada mira que cosa para coger mi cembra franco por supuesto me la llevo una hierba o sea y nada más no hay nada más arriba y no se ve Erving wow perceptible aren't ya you think this is a joke you're just like all the other pieces of scum terrorists oh I'm not like them I'm a business man with standards drop the weapon or how about you drop yours oh ah 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 oh uh ah 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 great looks like Erving has a partner There must be something here he didn't want us to see. What is it? Look at this. The oiled field. That's in the marshlands. Delta Team, Chris here. We relocated Irving, but he got away. Do you know where he went? We think he's heading for an oil field in the west side. Oh, a francotirador, too. Come on, come on. I need you to pull the head back to Chris. I'll do that. Perfecto. Go from there. There's one in the car. There's one in the car. The car, the car. There. Fuera. Uuuh. I've escaped by the hair. Cuidado. Joder. Thanks. Me había cargado al del... ...el del camión. No, es que es otro que ha cogido... Cuidado. Cuidado, Shiba. Que tengo uno detrás. Cárgate, Shiba. Cúbrete, cúbrete, cúbrete. Eh, cúbrete. Tranquila. 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 Ese ya no se mueve. Eso es. Disparo las piernas y de ahí no se mueve. Eh, que hay uno subiéndose el camión a coger la metrelladora. Quieto. Mierda, me quedé sin munición. Venga. Perfecto. A ver si hay alguno más. Ahí hay otro. Argentuza. Mira, otro ahí. A ver. Podemos bien. Buena. No creo que ya no hay ninguno, ¿no? Eh, otro cogiendo. Perfecto. Ya están. No hay ninguno más, ¿no? Vale. Vámonos. Mira. Allí brilla algo, al lado de la escalera. Ha caído. Venga. Vámonos. ¿Cómo vamos de vitalidad? Vale. Venga. Por aquí. Coge esto. Perfecto. Vámonos. Espero que no haya ninguno en la metrelladora ahora, eh. Vamos ahí a munición. Venga. Entonces... Ah, no. Es nada. Vale. Mirando bien todo. Yo creo que no he dejado ninguno solo vivo. A ver si por aquí hubiera munición o algo. Mira, aquí hay plantas rojas. Aquí hay un baúl. Con... Un diamante, ¿no? Estupendo. Tiene que valer una pasta. Cógela. Mezclala. Eso no te puedo... No. No te lo puedo indicar, ¿no? Bueno, pues mira. ¿Sabes lo que voy a hacer? Te voy a dar... La granada. Y te voy a pedir la roja. Ahí va. No, esta no. Esta te la doy. Y esta es la que te pido. Y esta mezclada. Perfecto. Ahora devuélveme... Las granadas. Perfecto. Vámonos. Vale. Aquí es donde estaban los mendas estos. No hay nada. Espérate, ¿puedo utilizar yo? Ahora pregunto. Sí. Sí. Usen al compañero. Usen a Shiba. Ah, pero es para disparar a su lado a los enemigos que vienen por ese lado. No se gira. Rana de mano. Estupendo. A ver qué por aquí. Vente para acá, Shiba. ¿Sabes lo que voy a hacer? Le voy a dar a Shiba el charco de combate. ¿No me deja? A ver. No, no me deja. Una vez que me lo he equipado, no me deja. Vale. Coge. Bueno. Por aquí. Otro diamante. Diamante de peras. Ponía. Ey. Algo... Algo pasa por ahí abajo. Bueno. A ver. Claro que sí hay un enemigo. Quieto. Quiero la peli. Cógela. Vale. ¿De dónde ha salido ese? De esta caseta. ¿Hay algo dentro? No. Subamos. Vale. Aquí nada. Vale. Por aquí hay algo. Algún diamante más de esos que estén pegados por las rocas. Nada, ¿no? Por aquí. Punto de control. Por ahí nada. Por aquí. Vale. Por ahí podemos hacer que... Que suba. Si va. Mira. Ahí hay otro diamante de más, de hecho. Vamos. Lo primero que suba ella. Lo primero, eh. Cuidado con el de la dinamita, eh. Venga. Sube. Sube. Venga. ¿Qué pasa? ¿Que venían enemigos por ahí? No. No. Pero ahí hay... Aquí hay munición. Vale. Qué pistola que no la puedo coger. Madre mía. Si va. Está disparándoles a todos. Es una máquina, eh. Yo no sé qué le ha pasado hoy. Hoy está haciendo una máquina. A ver. ¿Qué te pasa a ti, chaval? Venga. Bueno, y ese granadazo que me lo ha tirado, tío. Aquí la Siva. No hace falta que me echaran la cura. Pero bueno. Estos sin vergüenza son. Llevo esto yo. Vale. Es el de la granada. No. Es el de atrás. Ese es. Perfecto. Otro. Ah, no. Es un balastero. Vamos. Eso es. Abajo, sin vergüenza. Tranquila, tranquila. ¡Bacha! Cuidado con el de la granada. Eso es. Mira, con el a oeste. Venga, ataca. Si va. Tuya. Bien. ¿Dónde vas tú? Sin vergüenza. Vente para acá. Coge eso. Ya está todo destajado, ¿no? Vale. Venga, vamos a coger el diamante. Que a mí no se me ha pasado. Lo he visto antes ahí. Estaba por aquí, ¿no? Vamos a ir haciendo la atreadora. Estaba por aquí. Lo habrá cogido esta mujer. No, está ahí. Diamante cuadrado. Perfecto. Uf, estoy gritando. A ver... Pero tengo una cura grande. Vale, ya ninguna, ¿eh? Vale, ¿qué le puedo dar yo a Shiba? A ver. Vale. Le voy a dar la cámara de luz. Eso es. Y le voy a pedir la munición. Eso es. Por cierto, el rifle que tiene... Tengo que revisar cuál de los dos es mejor. Si el que lleva ella o el que llevo yo. Porque uno de los dos lo voy a vender. Vale, aquí tenemos munición de pistola. Le voy a dejar que me empuja. Coja. Vale, nada más, ¿no? Venga, pues a empujar esto. Por aquí. Vale, ¿me deja avanzar? Sí, por aquí. Vale, mira. La hierba, que la coja. Me la va a echar seguramente. Échamela. Perfecto. Da igual que coja ella el dinero que yo. El dinero es común y el de los dos personajes. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 yo por otro lado. ¿Por quién va el bicho? ¿Por ti? Vale, genial. Perfecto, el enchufado. Recarga. Bien, bien, bien. El punto débil lo tenemos visto. El problema es que ahí lo si va. A ver, vamos a darte la vuelta. Cuidate, viene. Vámonos. Viene, viene, viene. Si te vienes para acá, si va, no vamos a hacer nada. ¿Vale? Porque el bicho, entonces viene a por los dos. A ver, ¿dónde está? Ahí. Bueno, justo se da la vuelta, macho. Vamos por aquí, vamos por aquí. Yo no sé dónde está ella. Eso es. Ataca B, ataca B. Bien. Este bicho es muy sencillo. Lo que pasa es que, claro, el problema que me he encontrado es que he llevado el inventario lleno. No he podido ponerle bombas de proximidad como Dios manda. Mira, aquí hay dos posibles. Lo he cogido. Genial, ahora no tengo espacio para la bomba de proximidad. A ver. Vamos, enséñame la chicha. A ver, pero no te vengas para acá. Atácale. Es que se viene conmigo la condenea. A ver. Ahí, 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 ahí. Eso es. Venga. Ataca. ¿Viene o no viene? Lánzate. Eso es. Vamos, Iba, que le estoy distrayendo. Atácale tú. Eso es. Eso es. Vamos. Atácale, atácale. Lo que sea con la pistola. Claro, esto, jugando con otro amigo, pues, se hace mucho más sencillo. Claro, jugando con el objetivo de la típica, pues, se hace mucho más complicado. Menos mal que le he llevado ahí. A ver. A ver. A ver. A ver si a base de darle vuelta le mareo un poco. Esto parece chiste. Estamos dando vuelta aquí los tres al sitio. Venga. Ahí. A ver. Enséñame tu punto débil condenado. Ahí. Ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, ahí está. ¡Ah! ¡Chis! ¡Shema! ¡Get in! Bueno, pues hemos finalizado el capítulo, Rankin A, venga, lo hacemos, vamos a reestructurarnos el inventario porque aquí hay muchas cosas que hacer, vamos a empezar organizando cosas, a vender todo, R1 vender todo, vale, vale, retirar, vale, a ver, Shiba lleva una cura y lleva otra, tú, 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 ¿qué hago? Pues le voy a dar a ella, espérate, primero vamos a mejorarlo, mejorarlo, capacidad, vale, perfecto, vale, vamos a mejorar la capacidad de la escopeta, perfecto, y sobre todo la potencia, vale, y lo siguiente, a ver, este francotirador es el S75, si lo, a ver cuánto vale, vale 575, tiene potencia 800, vale, y este, tiene más potencia, ¿qué tengo? claro, 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 pero yo creo que le he hecho una mejora, pero si no recuerdo mal, el Drago no fue mejor rifle, así que este lo vamos a vender, eso es, y este, eh, dale, vamos a hacerle la mejora de capacidad, vale, vale, y de potencia, perfecto, que tenga algo de potencia, la pistola adhesiva la vamos a mejorar, capacidad, siempre, y nos cuesta 4000, no, esa no la hago, prefiero mejorar esto, 3000, incluso todavía puedo meterle 12 disparos, eso es horrible, perfecto, a ver, la retiramos, la retiramos, la retiramos, la retiramos, vale, esto aquí, eso es, y esto, así va, la voy a dejar, así, perfecto, eso, que lleve ya el chaleco, si no me tengo que preocupar de ella, eh, a ver, en comprar, se habrá desbloqueado algo, no, las armas que ya tenemos, mira, bomba de proximidad, yo se compráis y demás, vale, solo llevo una cura, vale, de momento no necesito nada más, bueno amigos, pues aquí, en este punto justo, lo vamos a dejar, porque si le doy, empezamos una nueva fase, que no quiero empezar, entonces, eh, como siempre digo, agradeceros que hayáis echado unos minutillos viendo mis vídeos, mandaros un saludo, y nos seguimos viendo por el canal, cuidado mucho.